¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar en el momento que en la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe solo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que para atravesar Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí En Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana El gran Alfredo González Escuche el programa deportivo Pisa y corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 Entrevistas, comentarios, noticias Todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y corre en Radio 800 La Gigante del Vial con cobertura nacional Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana ¿Anda buscando bates de primera calidad para softball y béisbol? Nosotros se los tenemos y de las marcas más reconocidas Combat, Miking, Miking Ultra Triple Impacto y Boundbat 100% hechos en los Estados Unidos No somos intermediarios, somos distribuidores directos Vendemos al por mayor y al detalle ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tenemos aquí Llámenos al teléfono 22 80 05 77 O bien a nuestro celular 88 77 11 04 Llámenos y lo atenderemos como usted se lo merece Música Muy buenos días amigos, amigas Ya estamos acá en su programa estelar de todos los domingos Tempranito Leonel López Allá en el control master y su servidor El gran Alfredo González Y me acompaña también muy temprano este domingo Benito Marenco Así que Benito Marenco Buenos días Ya estamos en su programa estelar Pisa y corre aquí En la Gigante del Vial Radio 800 Buenos días Benito Buenos días licenciado Alfredo González Buenos días a todos los amigos que siempre están en sintonía De este importantísimo programa deportivo Que día y día va creciendo licenciado Y que por supuesto tenemos Estaba revisando ahorita Hay una gran cantidad de personas ya conectadas a internet Los pueden ver por la www.radio800.com Allá en Costa Rica hermanados con Radio Managua Que es la radio pues que de enlace de Radio 800 Y también por supuesto que aquí hay una gran cantidad No podemos mencionar números de toda la gran cantidad de personas Que están conectadas a su radio emisora Así de que buenos días a todos Que el señor los bendiga Y vamos pues de lleno a entrar en mucha información que tenemos para el día de hoy Adelante licenciado Así es gracias a Dios pues por tenernos de nuevo acá en esta cabina de transmisión Gracias a la administración de la radio Gracias a Dios pues por tenernos de nuevo Así que vamos a visitar a Carlitos Aragón esta semana A ver que nos tiene preparado Porque vamos a pedirle un gran favor Que nos haga una viñeta de un nuevo patrocinador Que está creyendo en nosotros Benito Marenco Así que también a ustedes Amables oyentes que nos permiten entrar hasta sus hogares Y pueden ustedes amigos oyentes Amigas reportar la sintonía de este subprograma Las sugerencias o cualquier recomendación Que nosotros estaremos muy a gusto de recibirlas Siempre que sean bienvenidas en nombre de nuestro papito Dios Así es que vamos a tener mucha información El día de hoy Y vamos pues a darle la bienvenida en este caso Benito Marenco a nuestro patrocinador Nuevo pues que está con nosotros Y que está adelante pues como es Variedades Yair Variedades Yair ofreciéndoles un extenso Surtido de cristalerías Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Así es que Variedades Yair le damos la bienvenida Hoy el primer domingo de mayo Así es que Variedades Yair va a llover con todo Esa cantidad de juguetes que tiene para el mes de mayo Y en especial pues Benito Marenco este mes de mayo El mes de la madre Así es que En Variedades Yair Todos esos artículos Que usted quiera regalarle A su esposa A su tía A su hermana A todas las mujeres que son madres Y las potenciales madres también Benito Marenco ¿Verdad? Así es que Ahí en Variedades Yair Usted puede encontrar Todo, todo Acerca del hogar Si le anda buscando Una cocina Si le anda buscando Una licuadora Una lavadora Todo en surtidos de cristalería Si le quiere cambiar la vajilla A su mamá A su esposa Pues vaya Ahí a Variedades Yair ¿Dónde está Variedades Yair? Allí En el centro comercial Más grande de Centroamérica Benito Marenco En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Que todo mundo conoce Ahí la iglesia El Calvario Ahí en el mercado oriental Dos cuadras Hacia arriba Una y media cuadra Al sur Ahí está A mano derecha El gran rótulo De Variedades Yair Y lo espera Muy a gusto Y lo va a atender Siempre, siempre, siempre Ahí Nuestro amigo Yader Vallejo Que es el gerente Propietario De Variedades Yair Así es que Todo, todo Benito Marenco Todo lo que usted necesite Para su hogar Ahí en Variedades Yair Debe visitar Así es que bueno Le va a realizar la piñata De su chibuín De sus hijas De sus hijos Va ahí a Variedades Yair Que no se debe perder Y debe visitar Ahí a Variedades Yair Así es que le damos La cordial bienvenida Y después a Variedades Yair A este programa deportivo También pues el día de hoy Mucha información Relacionada con las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Vamos a hablar bastante Sobre eso Tener más entrevista Ya que el día de ayer Pues la liga 14 de septiembre Se coronó campeón En el eliminatorio Campeonato Eliminatorio Departamental Aquí en el Instituto Nicaragüense de Deportes Así es que vamos a tener Todos los detalles Acerca de este logro De la liga 14 de septiembre Que sigue manteniendo hegemonía Aquí en las pequeñas ligas En Managua También pues vamos a estar Hablando Todo acerca de Las distintas ligas De Sosbol De todo lo que va a acontecer Allá en Dolores Carazo Benito Así es que todavía Seguimos con esa invitación Todo, todo Acerca del béisbol De la primera división Los resultados del día Viernes y sábado Cómo marcha el campeonato Las programaciones para hoy Los mejores bateadores Y todas las incidencias De este campeonato Nacional de béisbol superior En donde hoy pues La gigante del día Va a estar aquí en el estadio Bueno, ya vamos a Tener pues toda la programación Y también pues El reporte Que nos viene De allá Desde la capital del sol Oscar Huete Con todo el reporte De la incidencia De los nicas En ligas mayores Así como también Tenemos un nuevo Un nuevo reportero Benito Marín Conocía Un nuevo este Enlace deportivo Verdad Un amigo Panameño Nicaragüense Que nos va a estar Dando todos los detalles Acerca de La liga Nica de Sosbol Que ya se inauguró El día de ayer Y ya vamos a dar Toda esa información Así como también Todo acerca de El Sosbol Aquí en los distintos Patios de la liga Ferretera La liga Don Bosco La liga de Ticuantepe Y los preparativos Para este campeonato Departamental De Sosbol De lanzamiento Modificado Que se va a realizar Aquí en San Rafael Del Sur Y también Los resultados Como va el campeonato Nacional De la segunda división De Sosbol De lanzamiento Rápido Allá En el municipio Del Rama Así es que Benito Marenco Vamos a entrar entonces En detalle Usted tiene más Información Ahí relacionada siempre Con el béisbol Adelante Benito Marenco Como no Vamos a entrar Con la información Como de costumbre Vamos a dar inicio Al programa Con todo lo relacionado Al béisbol superior Campeonato De Germán Pomare Bordoñe Lo realizado El día sábado 4 de mayo Estamos hablando Del día de ayer Que pasó Allá En En San Carlos El equipo De León Venció 4 a 2 A Río San Juan El partido Se decidió En 13 episodios Ganó Este juego Jacinto Carrero Y lo perdió José Luis Orozco En la ciudad De Riva El equipo Frente Del inning Número 4 ¿Verdad? Que fue suspendido Ganó este juego Marlon Altamirano Y lo perdió Y lo perdió A ver No Bueno Aquí lo tenemos También En Ginoteca Vamos a proseguir En Ginoteca El equipo De Boer Se impuso Por blanqueada 12 a 0 A Ginoteca El partido El partido Se decidió Por nocao En 7 episodios Ganó Este juego Danilo Álvarez Y lo perdió René Reyes Aquí Cuadrangulares Por el Boer De Kenny Alegría El primero Dice Tenemos alguien En línea Vamos a ver En el otro De los resultados Allá En Estelí El equipo De Estelí Se impuso Con marcador De 10 a 3 A Granada Ganó Este juego Elvin García Y lo perdió Juan Pablo López Otro de los resultados Que tenemos En la ciudad De Managua El equipo De los Dantos Se impusieron 13 a 3 Al equipo De Masaya Había Un ajo En el cierre Del inning Número 7 Cuando se anotó La carrera Del nocao Este juego Lo ganó Gustavo Martínez Y lo perdió Carlos Alemán En otro De los resultados Que tenemos En la ciudad De Ocotal El equipo Zelaya Central Se impuso 2 a 1 A Nueva Segovia Bien cerrado Este juego También Fue apretadito Ese partido Se decidió El juego En 8 episodios Lo ganó Oscar González Y lo perdió Milton Benavides Y vamos a ver Otro de los resultados Que tenemos En la ciudad De Rivas El equipo Frente Sur Riva Se impuso 5 a 3 Este es el segundo juego Porque es el segundo 5 a 3 Se impuso Acosta Caribe Así que Ganó El frente Sur Riva Y está bien difícil Antonio Ruiz Se apuntó La victoria Y Wilfredo Piner Se apuntó La derrota En la ciudad De Matagalpa El equipo Matagalpa Se impuso 6-0 Al equipo De Madrid Este juego Lo ganó Berman Espinosa Y lo perdió Jeffrey Sánchez Otro de los resultados Que tenemos En la ciudad De Ginoteca El equipo De Boaco Se impuso 4 a 3 Al equipo De Carazo Ganó Alan Obando Este juego Y lo perdió Jason Aburto En la ciudad De Chichigalpa El equipo Chontales Se impuso 10 a 1 Al equipo De Chinandega Se desquitó Del juego Del día Viernes Porque Chinandega Le había apaleado Al equipo De Chontales Le había apaliza Paliza Ganó Este juego José Villegas Y lo perdió Enrique Medina Y En la ciudad De Ocotal El equipo De Nueva Segovia Se impuso Con marcador De 4 a 0 Por la vía De la blanqueada A Celaya Central Este juego Lo ganó Eber Huete Y lo perdió Diego Huete Entre familia Estaban jugando Así que la posición De los equipos Después de esta De estos dos días Ya sé El día viernes 3 Y el día sábado 4 La posición De los equipos Granada Con 28 victorias 14 derrotas Empatado Con el equipo De León Ya también Tiene El mismo balance 28-14 Los Dantos Con 23 victorias 19 derrotas Están a 5 juegos Del primer lugar El equipo De Estelí 19 victorias 19 victorias 23 derrotas Están a 9 juegos Del primer lugar El equipo De Boaco 14 victorias 28 derrotas A 14 juegos Del primer lugar En el grupo B El equipo Del Boer Marchando a la cabeza Con 28 victorias 14 derrotas Masaya Con 27 y 15 Giroteca 25 derrotas 25 victorias 17 derrotas 3 juegos Del primer lugar Chinandega Chinandega Con 22 victorias 20 derrotas A 6 juegos Celaya Central Con 9 victorias 33 derrotas A 19 juegos Del primer lugar Nueva Segovia 8 victorias 34 derrotas A 20 juegos En el grupo C Costa Caribe A pesar de la paliza Que le pegó El Frente Sur Se mantiene Se mantiene Costa Caribe Con 31 victorias Ahora tiene 11 derrotas En primer lugar Del grupo C Rivas Con 30 victorias 12 derrotas Está ahí cerquita A un juego Carazo 24 victorias 18 derrotas A 7 juegos Un poco distante Chontales 21 victorias 21 derrotas A 10 juegos Madrid 14 victorias 28 derrotas 17 juegos Del primer lugar Y Río San Juan Que está con 8 victorias 34 derrotas A 23 juegos Para el día Para el día de hoy Aquí está la programación También Atención Atención A los que van a seguir Muy de cerca A los aficionados Y también a los fanáticos Así es Así es que Hoy pues La programación Continúa Doble programación Doble juegos En distintas localidades Aquí en nuestro país En la continuación Del campeonato de béisbol Germán Pomares Ordone ¿Dónde juegan los tantos Benito Marenco? Estamos hablando De que el día de hoy 5 de mayo ¿Verdad? Del 2013 Aquí están En Ocotal Vamos a comenzar Por ordenado En Ocotal A las 10 de la mañana Nueva Segovia Se enfrenta a Celaya Central En San Carlos A las 10 de la mañana Río San Juan Se enfrenta a León En Rivas En Boaco A las 10 de la mañana Boaco se enfrenta a Carazo En Nandaime A las 10 de la mañana Granada Espera la visita Del equipo Esteliano Así que estas fueron Las posiciones Resultados Y la programación Para el día de hoy Domingo 5 de mayo Vamos a darle paso ¿Le falta todavía? No, no, no Vamos a darle paso Entonces a la información Que nos envía José Romerito Cortés Ayer lo vimos Muy contento A José Romerito Cortés Saludo para Romerito Que están ahí Al frente Siempre ayer Estuvimos por ahí Pues saludando A José Romerito Cortés Y la familia Romero Ahí pues que estuvieron Ayer en el Instituto Nicaragüense Deportes Pero bueno Vamos a darle paso Entonces a la información Que nos envía José Romerito Cortés Programa Pisa y Corre Radio 800 La Gigante del Giel Amigos cronistas Alfredo González Benito Marenco Y Charlie Maltés En formación Del equipo de softball De la categoría Máster De parte de la liga La modalidad De lanzamiento Lento Esto pues Van a jugar En el campeonato Winston López 2013 El equipo lleva El nombre de Douglas Bacal Luaiziga In Memoriam Y se origina En el barrio René Cisneros La mayoría De los integrantes Son del barrio Y también pues Está en formación El equipo de softball Femenino Del mismo barrio René Cisneros Listo pues Para participar En el próximo Campeonato De softball Femenino De lanzamiento Rápido Que dará inicio El domingo 2 de mayo Del 2013 Y aquí está La información De la liga De managua Aquí está pues La información Del lanzamiento Rápido En la segunda Lo que se está Realizando ya En muelle De los bueyes Nos informa José Romerito Cortés El equipo De softball Masculino De lanzamiento Rápido Que estaba Representando A managua Quedó eliminado En la etapa Regular Este equipo Pues era El campeón De la liga De softball Nevi Omar Acevedo Echavarría Así es que Lamentablemente Pues el equipo De managua No pudo avanzar Más allá Y vamos a buscar La más información Al respecto Con relación A este campeonato Nacional De softball De segunda división En béisbol infantil Bueno ya vamos a dar Toda la nota José Romerito Cortés Pues que tenemos Aquí relacionada Siempre con el Béisbol infantil Y ya vamos a darle Paso pues a esa Información Acerca del Béisbol infantil Benito Ya que el día De ayer El día de ayer Pues el equipo De la liga 14 de septiembre Fue el equipo Que quedó Campeón Ayer si El equipo De la liga 14 de septiembre Se coronó Campeón La liga 14 de septiembre Así es que Estuvimos ahí Viendo ese partido Y la artillería Después de la 14 de septiembre Llegó y fulminó Definitivamente Esto pues con 15 imparables Se destacó Pues esta liga Y al final Pues se impuso 14 carreras Por una Sobre la liga De la pava Corea Que administra Nuestro amigo Julio Montenegro Así es que La pava Corea 14 a 1 Cayó vencido Y apenas pues Esta liga Anotó una La del honor Así es que Con el triunfo Pues de la liga 14 de septiembre Terminó con 3 y 0 Terminó invicto Mientras que La pava Corea Pues quedó con Dos ganados Y uno perdido Y no mantuvo Pues la La representación De este equipo Así es que Managua Ya tiene campeón Y ellos Van a representar A Managua En el campeonato Nacional Que va a ser Del 22 Al 26 De este mes De mayo Donde ya van a venir Las fieritas En acción Benito Marenco Viene Chinandega Viene León Con el equipo De la Lapa De San Dorguido Este equipo También es temible Así es que Managua Pues va a tener Dos representaciones Por aquello Pues de que no Queden equipos Nones Así es que Managua Va a estar representado Por la liga Pava Corea Y por el equipo Campeón De la liga 14 de septiembre Esto En las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Que son La categoría Mayor O sea Niños Jóvenes Perdón Entre las edades De 11 Y 13 Años No cumplidos Así es que En el ataque Pues que Fulminó prácticamente La liga Pava Corea Reiterando pues Ahí se destacó Levi Espinosa Bateando de 3-2 Con dos dobles Una anotada Y tres Carreras impulsadas Mientras que Carlos Bravo Se impuso 3-2 Con un doble Dos anotadas Y dos remolques Y por el tercer lugar El equipo En el desafío El tercer lugar Pues la liga De San Rafael Del Sur Cayó Vencida 8 carreras Por 7 Ante la liga Roberto Urróz Así es que José Ponce Se acreditó La victoria Por la liga Roberto Urróz Y Lenín Mendoza Se fue En este partido Dos con un doble Una anotada Y una carrera Producida Así es que Por el equipo Perdedor Leonardo Sánchez Batió un cuadrangular Y Lester Medrano Se fue De 4-3 Así es que Campeón De este torneo Eliminatorio Departamental La liga 14 de septiembre Y son los que van a estar Representando A Managua En el campeonato Nacional ¿Tenemos llamada Leonel? No, no, ok Entonces Vamos a escuchar Pues lo que nos decía Ayer Eduardo Vega Benito Marínco Eduardo Vega Pues nos comentaba Ayer Verdaderamente Que la liga 14 de septiembre Nosotros que la conocemos Que hemos estado Participando Ahí con equipo Ha sido pues Una liga Bastante Tradicional Bastante Bastante Organizada Pues en cuanto a eso Y Al respecto Pues vamos a escuchar Entonces lo que nos decía Ayer Este Lo que nos decía Pues Eduardo Vega Con relación A este triunfo Que obtuvo La liga 14 de septiembre Escuchemos entonces A Leonardo Vega A Si a Eduardo Vega Perdón Benito Marín Eduardo Vega El famoso Guayo A Guayo Vamos a escuchar Pues lo que nos decía Ayer En la finalización De este campeonato Eliminatorio Departamental En donde Vamos a escuchar Pues sus impresiones Después de la victoria De la liga 14 de septiembre 14 carreras por una Ante la liga Pava Corea Escuchemos entonces A Eduardo Vega Eduardo Vega Presidente de la liga 14 de septiembre Para el programa Deportivo Pisa y Corre Radio 800 La gigante del dial Felicitaciones Guayo Apretadito el juego Al final que la liga 14 de septiembre Se tapó Se le cayeron los guantes A los muchachos De la liga Pava Corea Buenas tardes Eduardo Vega Para el programa Deportivo Pisa y Corre De la 800 La gigante del dial Bueno Antes que nada Gracias A Alfredito A la gigante del dial Francamente Este fue un juego Muy bonito Hasta el cuarto innings 1 a 0 El muchachito Este Jorge Nos tenía Guardados los bates Un píxel Para que Con muy buena Velocidad Unos recursos Muy bonitos Se presentó un juego Muy bonito Hasta en el cuarto Francamente Pero esto no significa Que después fue Un desastre Lo que pasa Es que Francamente Los muchachos Están Hechos ya Abatear lanzamientos Con menos poder Verdad Con más localización Y entonces Ellos aprovecharon La oportunidad Del cambio Y nosotros Hicimos bien las cosas Porque los chavalos Se entusiasmaron Al momento en que Se le batió Bastante A Jorrito Y después Esto lo obligó A tener que abandonar Por la cantidad De lanzamientos Seguros mandatorios Prácticamente La liga 14 de septiembre Demostrando técnicas Demostrando agallas Demostrando organización Y no solamente ahora En este tipo de eventos Sino históricamente Siempre ha sido así La liga 14 de septiembre Mira si nosotros No en balde Nosotros tenemos ya Estamos cumpliendo Este año 30 años De tener la liga De la 14 de septiembre Junto con Felipe Salinas Y agradecemos Mucho al señor A Dios Nuestro padre celestial Porque el día de hoy Le dio ánimo A los chavalos Y la 14 de septiembre Había hecho Se había propuesto Un reto ¿Verdad? Y era Campeonizar En este año En todas las ligas Porque se lo debemos Francamente A la compañera Deysi Torres ¿Verdad? Que le habíamos ofrecido De que nosotros Vamos a hacer Managua Y va a ser a través De la 14 Nuevamente campeones Y aquí está la respuesta Compañera Deysi Torres Compañera Reina Rueda Compañero Enrique Armas Aquí está El compromiso Que nosotros adquirimos La 14 cumpliendo Campeones de Managua Y vamos ahora Al torneo nacional Para tratar de ser Los campeones A nivel nacional Hermanito Un mensaje A los oyentes Del programa deportivo Pisa y Corre Que te van a escuchar A través de la gigante Del Dial Único en su excelencia Que tiene un segmento Que habla sobre Las pequeñas ligas Un mensaje Para esa amplia audiencia De esta tremenda radioemisora A nivel nacional E internacional Sí, francamente De los ciudadanos Y eso es lo que esta patria Del Dial internacional Bueno, ahí está Las impresiones de Eduardo Vega Alfonso Velázquez Verdad, ya esto es una noticia Que se ha conocido Por otros medios Y nosotros pues la estamos Reafirmando que este próximo viernes Va a ser inaugurado El estadio Roberto Clemente El estadio infantil Con un encuentro deportivo Que viene un equipo De jovencitos De 11 y 12 años De Puerto Rico También Van a estar pues aquí Realizándose una triangular Felicitaciones pues entonces A la liga 14 de septiembre Que va a estar representando A Nicaragua En este encuentro deportivo Unidos con otro equipo Que promociona Vamos a tener que decirlo Que promociona La alcaldía La oficina de deportes De la alcaldía de Managua Así es que Managua pues va a tener Un platito deportivo Este fin de semana Este viernes próximo En la inauguración Pues de este Estadio infantil El Roberto Clemente Y la liga 14 de septiembre Pues va a estar ahí presente En este encuentro deportivo Que viene este equipo De jóvenes de Puerto Rico Un equipo de Guaynabo Puerto Rico Viene Benito Marenco Y con autoridad Después también De las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Que viene al frente Pues es posible Es posible Benito Marenco Que esté aquí presente Don el señor Carlos Pagán Quien es el director De América Latina Para Williamsport Y también pues Algunas personas Y personalidades Relacionadas siempre Con el béisbol menor Tengo un reclamo Benito Marenco Y me dice Su amigo No sé si lo quiere saludar O ya no es su amigo Francisco Javier Moreno Está escuchándonos Dice Dice que le gusta Dice el segmento Muy importante Felicidades Dice por El segmento De las pequeñas ligas Él nos está Hombre no me pone Que pasó Francisco Javier Donde nos está escuchando Es que nos ve Dice ahorita Dice Ya lo estoy viendo Saludo Saludo entonces Para Francisco Javier Moreno Hombre Que grato Tener amigos Como Francisco Javier Moreno Que con él compartimos Y nos está dando Muy importante Estar hablando Acerca de las pequeñas ligas Y con Francisco Javier Moreno Fíjese Benito Marenco Que nosotros Estuvimos allá Por 1994 ¿Verdad? O sea Hace 19 años Estuvimos allá Por San Juan Puerto Rico Donde compartimos Pues Al frente Estuvimos de una selección De Nicaragua Siempre Esto Unidos Pues A las pequeñas ligas Afiliadas a William Ford Y con Francisco Javier Moreno Pues Nos Estuvimos ahí Pues Muy unidos Como hermanos Como todo Pues Deportistas Muy profesionales También Y Francisco Javier Moreno Fue una de esas personas Que verdaderamente Además de que Ella era un pelotero Caracterizado Cuando estaba en su apogeo Como tercera base Del Boer Entonces Francisco Javier Moreno Nos enseñó Mucho 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 Ahí a los jóvenes Y muchos de ellos Hoy andan brillando Pues Sobre todo No en el béisbol Pero si sobre todo En la disciplina Y en el aspecto deportivo Así que Francisco Javier Un saludo hermano Un abrazo Y aquí estamos siempre Nosotros pues Atentos a tus consideraciones Y ya vamos a hablar Un poco De la liga Que se inauguró Pues allá En Miami Así que bueno Vamos a pasar allá Con Leonel López Dándole pues Nuestros avances Y estando allá pues Con nuestros anunciantes Así que Leonel Nosotros No somos Los mejores No estamos En competencia Somos Originales Ya regresamos Anda buscando Bates de primera calidad Para softball Y béisbol Nosotros Se los tenemos Y de las marcas Más reconocidas Comba Miking Miking Ultra Triple Impacto Y Boundbat 100% Hechos En los Estados Unidos No somos Intermediarios Somos Distribuidores Directos Vendemos Al por mayor Y al detalle ¿Por qué Ir a comprar allá? Si sus bates Los tenemos aquí Llámenos Al teléfono 22 80 05 77 O bien A nuestro celular 88 77 11 04 Llámenos Y lo atenderemos Como usted Se lo merece Escuche El programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Cada uno Bueno bueno Entonces Gracias Javier Moreno Nos sigue felicitando Por este segmento De las pequeñas ligas Pero nosotros Vamos a reafirmar Acerca de este segmento Y terminando la información Vamos a darle Los mejores bateadores Y los mejores lanzadores De este campeonato Eliminatorio departamental Relacionado siempre Con las pequeñas ligas Afiliadas a Williamsport Así que bueno Benito Marenco Usted tiene la información Relacionado con Esos detalles Acerca de este campeonato Y los mejores lanzadores Y bateadores De este eliminatorio Eliminatorio departamental Efectivamente Los mejores lanzadores Dice al 3 de mayo Bayardo Calderón De la 14 de septiembre 0.00 de efectividad No permitió Ni carrera limpia Ni sucia En 5 y ningún tercio Jesslyn García Del Roberto Urroz 0.00 Tuvo 4 carreras Pero fueron sucias Luis Mendoza De San Rafael 0.00 Ese permitió 3 carreras Que fueron sucias Otro fue Douglas Hurtado De San Rafael 1.00 Jonathan Espinales De Pava Corea Jonathan Espinales Con 1.50 Entre los mejores Bateadores Podemos mencionar Absalom López Del Roberto UR De la riga Roberto Urroz Así es Con 1000 puntos 4 hits En 4 turnos ¿Qué le parece? Daniel Salazar De Pava Corea También con 1000 puntos 2 De 2.2 ¿Verdad? Otro de los Otro de los mejores Bateadores Michael Sánchez De la 14 de septiembre Con 8 800 puntos De promedio Aarón Arana De Pava Corea Con 667 Ahora va a decir Ricardo Que hijo de él Ricardo Arana ¿Verdad? Jonathan Si salió bueno Decir es Arana Sí, sí, sí Pero si no salió bueno Así no No es familiar de él Jonathan Espinales De la Pava Corea Con 667 puntos De promedio Otro Dani Requene De la 14 de septiembre Con 667 Y Rodwell Castrillo De la Pava Corea Con 625 puntos De promedio Para mencionar Algunos bateadores Y lanzadores En este importante Campeonato De niños Y nuestras felicitaciones Porque están haciendo Lo correcto Están jugando Perdón Y a la misma vez Están estudiando Claro Y lo más importante Es la participación Organizada Lo más importante Es que Al final pues Definitivamente De manera organizada De manera ordenada Eso es lo que va a sacar Al béisbol Y a Nicaragua Adelante En las pequeñas ligas Porque haciendo las cosas mal Benito Marenco Nada lleva bien Así es que Mientras estemos organizados Mientras estemos ordenados Mientras los muchachitos Los jóvenes Y los niños Que están ahí Desde las pequeñas ligas De la Peewee Ayer me reclamaron Benito Marenco Me reclamaron Que dice que no estamos Hablando nada de la Peewee Bueno lo que pasa Que habría que hablar Con el compilador Que ahora el señor Este A ver Se me escapa el nombre ahorita Cuando Michael Estaba Pues entonces Yo le jalaba la oreja Si Pero ahora es Marlon Ajá Así que Marlon está allá En Feniva Ojalá que nos esté escuchando Es de la NAPS Es de la NAPS Ah bueno Entonces hay que hacerle reclamo A Jorjito Baltodano Así es Hay que hacerle entonces El llamado Vamos a hacerle el llamado Entonces a Jorjito Baltodano Con todo gusto Porque ayer Varias personas me dijeron Bueno y ahí dice Ya no hablan de la Peewee Y tienen razón Pues porque este segmento Este segmento Es de las pequeñas ligas también Y nosotros le damos Bastante cobertura Así es que Hablando sobre las pequeñas ligas Nos enviaron un saludo Vamos a escuchar este saludo Que nos enviaron Desde Pensilvania Así es que Desde Pensilvania Tenemos estos saludos Que nos enviaron Saludos a los oyentes Del programa deportivo Pisa y corre De parte de Antonio González De la organización De las pequeñas ligas De Williamsport Pensilvania Felicito a los oyentes Felicito al gran Alfredo González Más grande de Centroamérica Allí en el mercado oriental Dirección de la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Al sur Allí a mano derecha Está el gran rótulo Que dice Variedad de Yair Así es que Ahora para El día de la madre Que no solamente sea El 30 de mayo Hay que ser respetuoso Hay que ser respetuoso Con su mamá Hay que ser ejemplos Definitivamente Que a la madre Hay que respetarla siempre Hombre Cuando hace falta La madre O hace falta La esposa O hace falta La mujer ¿Verdad? Que está ahí Siempre detrás de uno Empujándolo Empujándolo Pero no al abismo Benito Manico Sino empujándolo Hacia las cosas buenas Hacia el éxito Hacia el éxito Hacia las alturas Así es que Hay que ir ahí A Variedad de Yair A buscarle pues Todos los surtidos En cristalería Uno me ha preguntado Hombre Y ahí dice Si le quiero cambiar El plato Donde come El perro Dice También puede ir ahí No sé Vamos a preguntarle A Yader Vallejo Si también puede Él vende ahí Pero no creo Pero bueno Si le va a realizar Todo 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 La piñata Para sus chigüines Así es que Si le va a celebrar Vaya ahí A Variedad de Yair No se debe perder Y debe visitar Benito Marenco Si usted va a ir Al mercado oriental Visite Variedad de Yair Ahí está Todo lo que usted quiera En artículos deportivos A esos que le faltan Manoplas Que le faltan guantes Que le faltan muñequeras Hombre Hay algunos que A mí me da gusto Ver a aquellos peloteros Que aunque jueguen softball Que no es tan peligroso Pero se ponen sus muñequeras Se ponen guanteletas Andan hasta Dos guanteletas En la bolsa de la izquierda Dos guanteletas En la bolsa de la derecha Y dos guanteletas Para batear Seis Andan seis guanteletas Pero bueno Ahí tiene Yair De todas las marcas Y de todos los colores Así que hay algunos Que dicen Bueno ahí me pongo Un uniforme rojo Se ponen guanteletas rojas Van a batear Se ponen una guanteletas blanca Pero bueno Vamos a visitar Entonces a variedad Yair el día de hoy Para ver que nos tiene A ver si nos da a conocer Yair Donde juega El Boer 2 El día de hoy El Boer 2 Ya lo vamos a decir Ya nos informó Si claro Ya nos dice Yair Vallejo Ya nos va a decir Yair Vallejo El Boer 2 Donde juega El Boer 2 Ya le vamos a decir Benito Marenco No se preocupe por eso Que el Boer 2 Va a jugar En El campo del polideportivo España Ahí está la información Ahí está Yair Vallejo Ahí está la información Dice que Va a jugar en el polideportivo España Frente al equipo De Los Amigos Y El equipo De Los Gigantes De La Luz Se estarán enfrentando Allá A la Universidad Agraria En El Campo de La Una Esto es la información Pues la programación De la Liga Popular Barrios Orientales Así es que Ahí está Ya nos dijo Yair Vallejo La información Va para el polideportivo España Donde se van a estar Enfrentando al equipo De Los Amigos Así es que Saludos De ese Saludos De ese Francisco Javier Al Zorrito Arana Saludos a ustedes Todos desde Jacksonville Y a todos los Nicas Claro Gracias Gracias Francisco Javier Gracias por esa información Y vamos a darle la información También Benito Marenco Que teníamos de La Liga de Miami Porque hay un torneo De la Liga Nica Ya que estamos hablando De softball Hoy continúa la gran final Hoy continúa la gran final Allá en Dolores Carazo Entre el equipo De Las Zambitas Y el equipo De Dolores La serie está A favor del equipo De Dolores Tres juegos A dos Así es que Hoy tiene que empatar La Zambita Este es un tremendo equipo Y de ganar El equipo De Dolores Se coronaría Campeón De el torneo De softball De lanzamiento Rápido Femenino Allá en el departamento De Carazo Donde repetimos La serie está A favor del equipo De Dolores Tres juegos A dos Solo jugaron uno El domingo pasado Por Ya que Fue un tremendo partido El primero De carreraje Así que solo jugaron uno Y es a partir Pues de la una De la tarde Hoy En el partido En que podrían quedar Las Zambitas Fuera De Este campeonato Y se coronaría Inmediatamente El equipo De Dolores Así que Pero bueno En la nota internacional Cuando ya son las Siete de la mañana Con cuarenta y cuatro minutos Nos informó Alberto Chein Alberto Chein Benito Marenco Es un panameño Nicaragüense Más nica que panameño Es un panameño De Panamá Así que Nos informó Que a pisa y corre Que la liga nica De Miami Y el sotbol Rápido Modificado Comenzó el día De ayer Cuatro de mayo Así que Ya esta semana Pues en la página De sotbolpinolero.com Vamos a tener Toda la información Relacionada Con esta liga nica De sotbol De lanzamiento rápido Que se juega ya En la capital Del sol Miami Así que los equipos Ya se dieron cita Ayer por la tarde En el campo Del Rubén Darío Par Y está ubicado Hasta la dirección Nos dieron Benito Marenco Por si quiere ir Está en la Flyer Y la 97 avenida Ahí en Miami Así que los equipos Involucrados Están participando En esta liga nica El Sonsai El equipo El Boer Usa Costeños Sazón Goya Bluefield El equipo Del Chinandega Y el equipo Del Granada Que fueron los campeones De la liga pasada El equipo del Granada Fueron los campeones Así que está Ahí está un equipo Nuestro de Chinandega Ahí está Así que además Nos informó Este amigo nuestro Alberto Chen Que es un panameño Decíamos Nos informó Que para el campeonato Aquí en Nicaragua En septiembre Estará Estará Aquí presentes En septiembre Un equipo Representativo De Bluefield Y también Van a traer Al equipo De Granada Campeón Así que van a traer Pues a esos dos equipos Aquí al campeonato En septiembre Del softball De lanzamiento Rápido Modificado Que se juega Pues aquí En Nicaragua Así que esperamos Pues que estén aquí Tenemos una llamada Muy buenos días Entramos con una llamada Está en su programa Estar al piso Y corre Buenos días Adelante Buenos días Alfredo Buenos días Joel Encantado de escucharte Hermano Que tal Como está todo Por allá Por mi pueblo Tecolostote Ya me siento dueño Yo de todo ese sector Joel Campos Buenos días Te escuchamos Adelante hermano No la verdad No la verdad es que Vos sabes Alfredo Buenos días Benito Este No te preocupes Si no te quiere ya Este Javier Moreno Nosotros te queremos Aquí en Viritas en Acción Saludos para Javier Moreno Este Muy especial esta mañana Alfredo Saludos para ti Para tu familia Abrazos para todos ellos Y la verdad Y la verdad Y la verdad pues que Benito igual Ese exitoso trabajo Que realizan Realizamos Y vamos a seguir realizando Así que Javier Que nos está escuchando Y a usted Los está viendo Abrazo Javi Vamos a tratar De mantener siempre El contacto Sabiendo Que cuando estuvimos allá Pues las veces Que hemos estado Llegando nosotros a Miami Siempre conversamos Siempre platicamos Siempre vemos Algunas cositas ahí Con Francisco Javier Moreno Así que Javier Como diría Nuestro compañero Don Jader Portarte bien Que papá te quiere Y mamá también Así que saludos para él Abrazos para todos Los amigos Nica Alfredo Que estuve compartiendo Con ellos Cuando hablabas De la liga Nica Ahí en Miami Estuve Igual Caminando Y conversando Con Javier Moreno Igual con Julito Cuarema Que estuvimos allá Viendo aquel equipo De Chinandega Equipo de La Cota Que el Boer Que el Riva Bueno A veces te sentí Como que estás Definitivamente En Nicaragua Pero bueno Saludos Javi Y portarte bien Cuidate hermanazo Y éxito en tu trabajo Quiero esta mañana Alfredo Como siempre Igual como la página Igual como el programa Igual como El trabajo Que hemos venido Realizando En la Organización Fieritas en Acción Quiero saludar El día de hoy Felicitar Y que Dios Bendiga A esta familia Digo A estas familias Como es el caso De Edwin Briseño Junior Este Un jovencito De 13 años De 13 años Que hoy Esta de cumpleaños Hoy Este Hay bendición En su casa Verdad Como todos los días Felicitar Pues tanto a su mamá Doña Nela Como a su hermana Como a su papá Don Edwin Briseño Este Un hombre trabajador Que siempre Que siempre están Esforzados En mantener Ese trabajo Deportivo A la par de su hijo Como es Edwin Briseño Así que Edwin Abrazo por parte nuestro De mi familia Por supuesto De todos los Fieritas En Acción Y Este Esperamos de que tengas éxito Pues en la carrera De El béisbol Porque es un niño amante Al béisbol De la categoría Ya Junior De los 13-15 Y esperamos de que Se haga prácticamente Lo mejor en la carrera De él Así que Llena Bendiciones tu casa Y por supuesto Que sigas cumpliendo Más y más Alfredo Hay otros amigos También que siempre Están involucrados En este trabajo Y por supuesto Pendientes de nosotros Y seguimos con las felicitaciones Porque Mi cuñada Juanita Blanco Que vos tuviste la oportunidad De conocerla También Hoy está de onomático Hoy está de cumpleaños Saludos para ella en Huigalpa Que nos escuchan Y a toda la familia Así que La comisionada Juanita Blanco Está hoy De cumpleaños La felicitación En nombre De todos los Fieritas De mi familia De su sobrino De mi esposa Ardeo a día de Blanco De mi suegra Que allá nos escucha Y por supuesto Siempre está pendiente Ahí en Miami Y saludos para todos Pues que realmente reine La felicidad En Horrito En Arlen En su nieto Y todos allá En Huigalpa Un día muy especial Como el día De hoy Así que saludos Bendiciones Y a todos los compañeros Que escuchan el programa Alfredo Benito Pues saludos y bendiciones Para cada uno de ellos Felicitaciones también A los niños De la departamental De Managua Tanto la Pava Corea Como la 14 De septiembre Saludos Guayo Hay que portarse bien Que mamá lo quiere Y mamá también A cada uno de nosotros Así que saludos para ellos Sé que nos vamos a estar Viendo Y nos vamos a saludar Ahí en el campeonato Nacional Julian Sport Que se va a realizar Del 22 Al 26 de mayo Yo estuve presenciando En su momento Pues en poco tiempo Parte del arranque Del torneo Muy bonito Los padres de familia Involucándose Los árbitros Los anotadores Saludos también A la organización De Bullen Sport Como el caso de Jorge Jorge Catín Que lleva esta conducción A Ricardo Al profesor Eladio también Y a todos Pues incluso Alfredo Tus personas Que están tratando De hacer lo mejor Porque haciendo lo mejor Es que nosotros Pues llegamos a tener Buenos ciudadanos Buenos peloteros Buenos estudiantes Buenos cristianos Pasando al marco La información De cómo está marchando El programa Y las feritas en acción Hoy continúa Siempre la liga De la Minol Estamos hablando De los chavalos De 11 y 12 Que hoy van a A otro encuentro más Doble partido Para los medias rojas De Teco Estarán enfrentándose A los gigantes Y por supuesto A San Luis También los niños Tienen que hacer El esfuerzo Y el grado Para ver La preselección Que hoy Hoy Alfredo Hoy quedan Los 14 seleccionados Que van a estar En el campeonato Nacional Por otro lado Es lamentable Alfredo Yo sigo Y voy a seguir Diciéndolo Porque recordar Que la gran oportunidad Que tenemos En los medios Es para divulgar Para promocionar Pero también Para enfocar Algunas anomalías O actos Que no Conllevan Una buena actividad O buena marcha En el deporte Nicaragüense Fíjate que Los muchachos De la pista Que en la triple A Estamos hablando Los 16, 17 O los 18 Tenían su compromiso Jugar en el campo De San Luis Estamos hablando Del campo del coyote Como se conoce Popularmente Pero los muchachos A última hora Hoy a las 6 de la mañana Me llamaban Me decían Que no Que le quitaron el campo Porque van a jugar La perrera maciando Y esto Siempre hago el llamado A las autoridades deportivas Las autoridades deportivas Que salgan de su casa Alfredo Que salgan de los escritorios Si es que lo tienen Y si no lo tienen Que vayan a ver Las situaciones Para ver Un béisbol organizado Principalmente Con las organizaciones A nivel nacional Feniva Y todo esto Que conlleva A una organización Muy buena Para impulsar A los jóvenes Para este lindo deporte El deporte Rey en Nicaragua Como lo es El béisbol Sin embargo Ya a esta altura Alfredo A esta hora Salimos Ya Solucionamos Resolvimos la situación Al equipo de los cocos Que también ya lo llamamos A eso a las 6 y 40 de la mañana Este Va a jugarse En el campo Este con los totes Ya el equipo De los yanquis De la pista Resolvieron Gracias a Dios Y ojalá Pues personas Que tengan una mentalidad Muy diferente Porque esto es de cultura Alfredo Ojalá Dios quiera Que todo esto pueda Cambiar más adelante Que ellos tengan que ver Que es bonito ver Jóvenes Niños Bien organizados Con padres de familia Con dirigentes En el béisbol Y tratando de ver Que ese apoyo Que brinda el gobierno A través de todas Las organizaciones Para impulsar el béisbol Que está viviendo Todo Nicaragua Ojalá 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 lo sepan Algunas personas Tomar como mucho respeto Y mucha responsabilidad Para impulsar Lo que realmente Se ha venido buscando Por muchos años Esperamos de que Nos veamos pronto Alfredo Los chavalos Te cuento Están entusiasmados No hayan la hora De colocarse La camiseta Donada por la familia González Así que ellos están Hasta que rascan Para ya vestirse El uniforme nuevo También Que nosotros queremos Darles nuestro más sincero Agradecimiento A los padres de familia A los que se van a ver Involucrado Alfredo Para apoyar a estos niños Que van a Managua A 100 kilómetros De la capital Para participar En otro campeonato más De William Sport Que es la segunda vez O el segundo año Que ellos van a participar Esperamos que se sumen amigos Para apoyar a los niños Para apoyar a los técnicos Y también pues Esperamos de que todo Se pueda tener Como el uniforme Como el transporte No sin antes Me retiro Alfredo Agradeciéndole Siempre A Deporte Rivera A Don Elio A los muchachos A esos trabajadores Que siempre Don Elio Con tanto Melvin Y otros más Que han hecho posible Porque nosotros Estemos por ahí Como licenciado Yuri Cepeda Saludo Abrazo A Yuri El comisionado Y por supuesto También al doctor Felipe Gurdian Y otros más Que han hecho posible Este trabajo Y que los niños Hagan lo mejor Como sobranito de arena También que la alcaldía Para mi doña Esmilda Están haciendo planes Para ayudar Para impulsar Este trabajo En el segundo Torneo De Willem Sport Liga Deporte Rivera En el municipio De San Lorenzo Del lugar De Colotote Del barrio San Antonio En el campamento San Martín De las Fieritas En acción Alfredo Benito Saludo Solamente Benito Es lamentable No sé si ustedes Lo comentaron O lo van a comentar Lo que se hablaba De la no participación El día viernes Que fue En la Haya Central Cuando hay problema Para viajar O que no pudieron jugar Que lamentable Benito Sabiendo que Hay mucha alcaldía En las zonas Benito Lo sabe muy bien Y ojalá Que la gente Retome Una actitud De apoyar De esforzarse De trabajar De ser muy transparente Y muy honesto Para que levantemos Nuestro béisbol En todo Nicaragua Buenos días muchachos Reitero felicitaciones Para todos los compañeros A Edwin Briceño Del programa De la Fierita En acción Y a nuestra cuñada Y comisionada Juanita Blanco Que están de cumpleaños Buenos días muchachos Adelante Radio 800 La gigante del dial Gracias Joel Campos Por ese Bueno de reporte Entonces vamos allá Al fondo musical Que tenemos Yo quiero unirme A esas felicitaciones Y también debo de felicitar Sin dejarlo atrás Que mi hermana Estuvo de cumpleaños El día de ayer Elizabeth González Estuvo ayer de cumpleaños Así que dejemos el fondo Allá pues Y también A los cumpleaños Y los que están de onomástico Y que acabo de hacer Las felicitaciones Joel Campos Entonces me uno A esas felicitaciones Y adelante ya Con el Happy Verde Adelante Leonel López Adelante Celebremos con gusto Señores Este día De placer Tan dichoso Que en tu santo Que en tu santo Te encuentres gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Vive, vive feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe tu mente Te pondremos Un laurel en tu frente Unas conchas Y perlas Del mar Ahí están las felicitaciones Entonces Bueno Qué bien Qué rico se siente Cumplir años Que lo feliciten A uno Que sabroso es eso Así que Felicitaciones Entonces A mi hermana Y a todos Los familiares A la hermana Y a la A la suegra Yo el campo Fue verdad Que está de cumpleaños Me dijo A doña Juanita Qué bien Pues Ya nos vamos A acercar un día más Allá Tecolostote Porque va a venir La premiación Y Dios primero Pues que nos dé Facultades para estar Allá presente Entregando esos premios Y compartiendo Con este Bonito sector De Tecolostote Benito Qué encantado Y me siento yo Porque voy a ir a traer Más piedras Dicen que Me tiene un cerro De piedra Dice yo El campo Pero no de aquella No van a besar No En esas cosas mundanas Peligroso Peligroso Perdón En esas cosas mundanas Del diablo Nosotros no andamos Amás pues Amás estamos bendecidos Nosotros No es que dice Que como Como yo el campo Está Que se va al río Entonces ahí Hay pececitos De colores Y hay piedras De colores Y de todo Entonces me dice Yo estaba buscando Ahí pues para ponerle El jardín Pero viene yo Él y me dice No hombre Qué bárbaro Alfredo Me dice Esas piedras No sirven Hombre Como un óleo Pues a mí me dicen Usted sabe En la ciudad Como dicen Hasta las piedras Sirven Pero Doña Juanita Me dice No Me dice Váyase allá Me dice A propósito Yo del campo Doña Juanita No me sirvió La ramita Que me dieron No me sirvió Se me secó Falta de agua No ha caído No que va a ser Le echamos A lo mejor Se pudrió Con tanta agua Que le echamos No una plantita Muy bonita Muy bonita Una enramadita Pues que estaba Entonces le digo Mira Qué bonita esa planta Le digo No Ya me partió Pues ahí Unos trocitos Pero qué va a ser Se me secó Se secó Se secó Pero bueno Pero no por falta de agua Sí bonito Se lo garantizo Me salude para Joder el campo Siempre estamos Pendientes De la página De Facebook Ah la Fierita Está buena Está muy buena Lo felicito Mi hermano Lo único malo Que tenés que Hacer un recorte De esa foto Ocarumaña Hacerlo a un lado Ponerlo a correr Pero Oye Fierita Ponerlo a correr Cuando llegue Le cae bien Le tienen un reclamo Dice Venito Dice Ahí los escucho Y no me saludan Dice su amigo Ya sabe quién es Francisco Araica Ah Francisco Araica La oreja Saludos para la oreja Y su esposa Ah y su esposa Siempre están en sintonía De Radio 800 Y el programa Dice la oreja Y mi señora Me castiga Ahora me pone Dice el radio En el oído Un saludo mi hermano Ahí está ese Que está escuchando Y lo está viendo Venito Marenco Un saludo entonces Para Francisco Araica La oreja Que ya se preparan Ya está con internet En casa Ya está con internet No es que bandido Dice que va a jugar Y se va al trabajo Se va al ciber Ah se va No hombre Van para Van para San Rafael del Sur Este fin de semana Si el viernes Comienza este Once Diez, once y doce De mayo Es el campeonato Departamental Ya está todo preparado Pues con toda la información Ahí va pues la liga De Don Bosco Y la liga del Instituto Nicaragüense De Deportes Ahí va su amigo También Mauricio Huete Un saludo para Mauricio Que anda al frente Ahí como estadígrafo Y también Como asesor Anda ahí creo yo Este No había dado Esa información Mauricio Huete Bueno está multado No pero ahí anda Mauricio Huete Con la liga Interestatal Está multado Ah está multado Hombre Mauricio Si Hombre Así es que Saludos entonces Para Mauricio Huete Que se preparan Este fin de semana Así que bueno Vamos a dar entonces El reporte Tiene algo más ahí Sí aquí tenemos Lo de la liga Eugenio Lacayo Adelante entonces Con el béisbol Mayorada Mayorada efectivamente Eugenio Lacayo Los resultados Del domingo pasado En el campo de juego De Ala María 1 El equipo De los Cusucos Se impusieron 13 a 3 Por la vía del knockout A los ángeles De Acahualinka No había Out Cuando los Cusucos Anotaron La carrera Del knockout En el cierre Del quinto episodio Este juego Lo ganó Américo García Y lo perdió Rudy Sánchez En el segundo juego El equipo De los Cusucos Se vuelven a imponer Con marcador De 11 a 10 Cerrado Cerrado A los ángeles De Acahualinka No había Out Dice Cuando los Cusucos También anotó La carrera Del gane En el cierre Del séptimo Ganó este juego Flavio Vallejos Y lo perdió A ver Aquí está El derrotado Fue Manuel Zapata En el campo De juego En Acal Central Tigres De Juntos Contigo Vencieron 5 a 0 Por la vía de la blanqueada Al 18 de mayo Este juego Lo ganó Jorge Morales Y lo perdió Juan Cantarero En el segundo juego En el segundo juego El equipo Del 18 de mayo Que había sido blanqueado Ahora blanqueó A los Tigres De Juntos Contigo Dos carreras a 0 Este juego Lo ganó Dennis Estrada Y lo perdió Noel Flores Este es el surdo Dennis Estrada Que estuvo firmado Por los cachorros De Chicago Efectivamente En el campo De juego De Ala María Dos El equipo Los amigos Se impusieron Con marcador De 8 a 4 A los novatos De Villanueva Ganó Marvin Ramos Y lo perdió Mauro Alfaro El segundo juego El equipo De los novatos De Villanueva Se desquitaron Venciendo Los amigos 8 carreras a 7 Así que división De honores Ganó este juego Yelton Jarkin Y lo perdió Yacer Castro La posición De los equipos Después de la jornada Del domingo pasado Los Cusucos Siguen a la cabeza Tienen 18 victorias 3 derrotas 18 de mayo Con 17 victorias 7 derrotas Ángeles de Cahualinca 16 victorias 7 derrotas Tigres de Juntos Contigo 8 y 14 Los amigos 5 victorias 19 derrotas Y los novatos De Villanueva 3 victorias 17 derrotas Los juegos Para el día de hoy A los muchachos Que todavía Están esperando La programación Para el día de hoy Para buscar su campo En Gadala María 1 Allí se enfrentan Los Cusucos Con Tigres De Juntos Contigo En Ticomo Chocho Ahora van hasta Ticomo Largo Así es El equipo De los novatos De Villanueva Se enfrentan A los ángeles De Cahualinca Y en Enacal Central Los amigos Se enfrentan Reinaldo Cacho Tellez Que nos está Sintonizando Y viendo En vivo Allá En Miami Florida Así que Saludos Así que Dice Aquí le están reclamando Benito Manico Dice que la esposa Dice que es la Que es la dama Dice Dice la huereja Que es la dama Dice Ok Ok pues saluda Saludos entonces Bueno Mauricio Huerte También nos ha reclamado Dice que Y la entrevista Que pasó Aquí está Aquí está Mauricio Huerte Definitivamente Lograron El triunfo Lograron Llegar hasta el final Prácticamente Un equipo eliminado Mauricio Desde el día de ayer En la etapa regular Buenas tardes Para el programa deportivo Pisa y Corre De Radio 800 Buenos días Buenas tardes Alfredo Así es Un equipo Que ha luchado Para lograr ese éxito Como lo han logrado El día de hoy Felicidades Por estos muchachos Que han dado De todo En la armonía Lo que ha sobresalido En este partido Que lo que Llamó a mucho El motivo Es que Un veterano Como el caso De Modesto Romero Es el que le da el triunfo Al equipo De la liga interinstitucional Definitivamente Los romeros Participando en las ligas infantiles Participando en las ligas De softball De segunda división De lanzamiento rápido Y ahora lo vimos Demostrando Ante un equipo temible Que se suponía Era el equipo Que iba a llegar A ser campeón De esta liga municipal Así es Alfredo Un equipo Que logró vencer A un equipo Como la liga De la liga De Sanjuda Verlo luchar Uno decía Oye Este equipo No va a adaptar Para este líder La liga de un poco Pero no fue así Ahí lo demostraron Se soltaron Y en este último Sexto inning Y ahí está la victoria Feliz a los muchachos ¿Cuál es la mística En este caso Mauricio Agüeto Que tuvo el equipo Para lograr el triunfo Hasta esta hora Porque prácticamente El día de ayer Se ha mirado Como el equipo eliminado El equipo del IND Fue el sistema De competencia Que le abrieron El espacio Porque venir a luchar Frente a otro equipo Como era la liga Ferretera Fuerte Le llevó al ímpito Para buscar Cómo llevarte A ti título Porque ellos ya Estaban conformes Con llegar Al campeonato Departamental Pero ellos consideraban Que eran necesarios Llevarse el título Y ahí lo tienen De esa manera Finalmente Mauricio Un saludo Para los oyentes Del programa deportivo Pisa y corre Que te van a escuchar Por la gigante del dial Bueno Saludos A este programa Que ha llegado Como la espuma Alto Alto Y sigue Como decimos El eslogan Pisa y corre Gracias Mauricio Agüete Para el programa deportivo Pisa y corre De radio 800 La gigante del dial Ya no queremos Más reclamos Con Mauricio Agüete De todas maneras La multa va Mauricio Siempre Está multado Así que bueno Vamos a esperar pronto Entonces el reporte Que nos hace siempre Oscar Agüete Desde la capital Del sol Así que nosotros Como siempre Benito Marenco Con mucha más información Relacionados con el softball Entonces vamos a dar Pues algunos detalles Que tenemos Acerca de la liga De San Rafael De Tipitapa En este quinto Campeonato José Luis Castillo Así que los amigos Vencieron 12 carreras Por 11 Ante el equipo De la juventud Aquí ganó Por los amigos Lester Martínez Y perdió Julio Miranda En el segundo encuentro El equipo De la juventud Venció 20 carreras Por 19 Al equipo De los amigos Apuntándose la victoria Walter Mendoza Y la derrota Para el equipo De La juventud Para el equipo De los amigos De los amigos Fue para Miguel Cajina En el final En el final En el final Pues de Ya en la final De la posición De los equipos En esta liga Están los marineros Con 15 ganados Con 15 ganados Y 3 perdidos Los Alfaro Están con 12 y 6 Ubicados en la segunda Posición El equipo De la juventud Está con 9 y 9 Empatado con El equipo De los robles Más abajo Está el equipo De los amigos Que tiene 8 ganados Y 10 perdidos Y me comentaron Por ahí Que lamentablemente El equipo De los cerveceros Que solamente Había ganado Uno Y había perdido 17 Ya está Retirado De este Campeonato De Sobbol De lanzamiento Modificado Del barrio De San Rafael En Tipitapa En su quinta edición Así es que Los mejores bateadores Hasta la fecha Se encuentra Ezequiel Pérez Del equipo De los Alfaro Quien batea Para un porcentaje De 600 Y Jorge Urbina Del equipo De los amigos Batea para 590 Mientras que Dentro de los mejores Lanzadores Está Carlos Báez Del equipo De los marineros Quien lanza Para 3.28 De efectividad Y seguido También de su Compañero de equipo Jorge Orozco Quien batea Para Quien lanza Perdón Para 4.05 De efectividad Esa es la información Benito Marenco Que teníamos De la liga De San Rafael De Tipitapa Así es que También En la continuación De la etapa Semifinal Esto jugaron Pues Este 2 de mayo El 2 de mayo En la continuación Del campeonato De la liga interna De softball De lanzamiento Modificado Del poder judicial Así es que En la continuación De esta De esta semifinal Entre el equipo De Medicina Legal Y Sidetrajuma Medicina Legal Y Sidetrajuma Cayó vencido Sidetrajuma 17 carreras Por 5 Apuntándose la victoria Mauricio Camacho Y la derrota Fue para Carlos Tinoco El segundo juego Sidetrajuma 8 Y Medicina Legal 4 Ganando Walter Sobalbarro Y perdiendo Y perdiendo Leonel Mendieta Mientras tanto Que en la otra Serie semifinal Los técnicos Pero no los traguitos Los técnicos Le ganaron 14 carreras Por 4 Al complejo judicial Ganando Oscar Ojeda Y perdiendo Giovanni Molina El segundo juego Completa la barrida El equipo De los técnicos 12 carreras Por 12 Ante el complejo judicial Ganando secundino Cuadra Y perdiendo Este juego Emilio Mendoza Así es que La posición De los equipos En esta semifinal Está de la siguiente manera Los técnicos Están ubicados En la primera posición Con 3 y 1 El complejo judicial Con 2 y 2 Empatado Con Sidetrajuma Y en la última posición El equipo De Medicina Legal Con un juego Ganado Y 3 perdidos Así es que La próxima programación Será El miércoles 8 de mayo En el campo De Plaza El Sol A partir de las 2 y 30 A primera hora Sidetrajuma Contra el equipo Del complejo judicial Y a continuación Y perdón Y en Villa Tizcapa A las 2 y 30 También Los técnicos Frente al equipo De Medicina Legal Esa es la información Pues Benito Marenco Que tenemos Acerca de esta liga De softball De lanzamiento Modificado En su primer campeonato José Ángel Lavilés De la liga interna De softball modificado Del poder judicial Bueno nosotros También tenemos Aquí la información Que nos está enviando Ricardo Arana Sobre la liga central De softball modificado Noveno campeonato 2013 Dice que la posición De los equipos Porque no tenemos Los resultados Del día ayer Ricardo Tal vez Este nos pasa Brevemente Los juegos Que se realizan El día sábado Sería bueno Que lo tuviéramos El día domingo La liga central La liga central Así Ayer estuvimos hablando Casi como a las 10 De la noche Benito Marenco Y él me dijo Estoy trabajando Pero como estaba Apretado Pero me dijo Que es que Él no había ido A los juegos Por estar De director Del campeonato Departamental De Williamsport Pero que Su papá Le iba a recopilar Todo Y que posiblemente Pues nos llamaba Pero bueno Vamos a esperar Entonces a ver Si todavía hay tiempo Y nos da Ricardo Arana Toda la información Relacionado Con la liga central Si vamos a darle La posición De los equipos Antes del día De ayer El Puma Dice Energy 8 victorias Sin derrota Casa Alianza 6 victorias 2 derrota Pitbull Con 3 victorias 3 derrota Durman Equibel 4 victorias 4 derrota Bravos del Oriental 3 victorias 3 derrota El Hospital Bautista 3 victorias 5 derrota Cascabeles De la Arena Y Misa Una victoria 3 derrota Santos López Con 2 victorias 5 derrota Y Centeno Comercial Una victoria 6 derrota Aquí tenemos también Nos mandan Los mejores Lanzadores Dice que Manuel Saballo Del equipo Los Bravos Está con 0.68 De efectividad Manuel Saballo Otro que aparece Henry López De El Bautista Con 0.75 De efectividad Narciso Miranda De Casa de Alianza Con 3 puntos doble cero Salvador Arostequi De Casa de Alianza Con 3 puntos setenta y ocho Daniel Martínez De Pitbull Con 4 puntos doble cero Entre los mejores bateadores Mencionamos A Isidro Urrós De Los Bravos del Oriental Batea para 650 puntos De promedio Osvaldo Martínez Del Puma 588 Otro del Puma Leste Riva 567 Omar Estrada También del Puma 558 Rubén Cano También del Puma Con 536 Atrás está Roque Altamirano De Pitbull Con 500 Otro de 500 Es Faustino Cárcamo De La Arenera Y también tenemos A César Arrechabala De Centeno Comercial Con 500 puntos De promedio Juan González De Puma Con 500 Así que Vamos a dejarla ahí Para mencionar Algunos bateadores Y lanzadores En la Liga Central Si el Mercado Oriental Usted va a ir Visite Variedad de Yair Variedad de Yair Dándoles toda la información Relacionada con Los resultados Del softball De lanzamiento modificado Saludos Para nuestro amigo Que está en sintonía También De la Gigante del Día Vía Internet Freddy Godine Allá En el barrio De Germán Pomares Hombre Yo no sabía Que estaba Tanta gente conectada Saludos pues Entonces Para nuestro amigo Freddy Godine Bendiciones para ustedes Hermanos Hombre Estos son varios hermanos Benito Marín Con todos los Godine Julito Freddy No recuerdo El nombre también Del otro muchacho Que juega Sobre el estampo Segunda base Tal vez nos recuerda Para enviarles también Los saludos A Freddy Godine Que está en sintonía Está escuchando la radio Y nos está Viendo por Internet Tenemos llamada Leonel Oscar Huete Ya tenemos el reporte Desde la Capital del Sol Y entonces Vamos a entrar Con Oscar Huete Desde Miami Florida Adelante Las noticias deportivas Internacionales Desde la Capital del Sol Miami, Florida Por Oscar Huete Flash Deportivo Muy buenos días Muy buenos días A todos Muy buenos días Benito Muy buenos días A todos los oyentes Del programa Pisa y Corre Estamos aquí en vivo Directo desde la Capital del Sol Miami, Florida Con las informaciones Del baseball Un resumen Prácticamente Benito y Alfredo De lo que es La actividad Del baseball De las grandes ligas Hablando también De los nicaragüenses Que están en la gran carpa En estos momentos Pero vamos a dar un par de noticias El lanzador de los Mets De Nueva York Matt Harvey Fue elegido como el lanzador Del Mets de abril Al registrar récord De cuatro ganados Y cero perdidos Con una efectividad De uno punto cincuenta y seis Mientras que en la liga americana Los honores se los llevó Clay Bushok De los Medias Rojas De Boston Que tuvo récord De cinco ganados Cero perdidos Con una efectividad De uno punto diecinueve En el primer mes De las actividades En las mayores Entre los jugadores Justin Upton Fue el elegido Al conectar Doce cuadrangulares Con los tragos de Atlanta Mientras que Chris Davis Fue el galardonado En el juego del circuito Tras promediar Tres cuarenta y ocho Con ocho dobles Nueve cuadrangulares Veintiocho carreras Remolcadas Es que Ah Durante la semana también Una noticia mala Para los yanquistas Se volvió Se lesionó Jovan Chamberlain Una lesión más Recuerden que hemos venido ya Durante el mes de abril Venimos mencionando La gran cantidad De jugadores Lesionados Que tienen el equipo De los yanquis De Nueva York Número uno Alex Rodríguez El campo corto Terequiler Kurti Granderson El center fielder Martic Seira El primera base Francisco Certelis El receptor venezolano Y ahora se le suma Jovan Chamberlain Al hospital Del equipo De los yanquis De Nueva York Bueno El nicaragüense Ever Cabrera Durante la semana Que comprendió Del domingo pasado Hasta ayer Hasta ayer sábado Yo para un Para De 29.8 El domingo pasado Bateó de 5.1 Con una base robada Su número 7 El lunes Fue su mayor producción Al batear de 4.3 Con dos anotadas Y un doble El martes Bateó de 4.1 Con dos anotadas Y un triple El miércoles Se fue en blanco De 4.0 El jueves Bateó de 4.1 Con una carrera impulsada Una base robada Su número 8 De la campaña Y el viernes Bateó de 4.2 Con una carrera impulsada Ayer sábado Se fue en blanco Al batear de 4.0 De 29.8 Durante la semana Con cuatro carreras Anotadas Dos bases impulsadas Y dos bases robadas Un doble Y un triple Para Eber Cabrera Durante esta semana De la semana De estando el domingo Hasta ayer sábado En total Ha participado En 30 partidos En un promedio De 2.59 Ha estado En el sub y baja Eber Cabrera En lo que va De esta campaña En 30 partidos Estuvo en el promedio De los 300 Estaba bajando Plásticamente Y esta semana Ya se ubica Con un promedio De 259 Producto de 30 imparables 3 dobles 3 triples 2 cuadrangulares 7 carreras impulsadas Y tiene 8 bases robadas En 11 Intento Enlanda y medio Mientras que Wulton tuvo acción El lunes Lanzó una entrada Se ponchó a uno En la victoria De los Rockies De Colorado Sobre los Dodgers De Los Ángeles No vio acción En los siguientes días Hasta el viernes Vio acción Donde lanzó una entrada Con un hit Con ponche En la derrota Frente al equipo De Tampa Bay El equipo de Colorado Perdió este partido Sin embargo Ayer Lo utilizó El manager Lanzando dos entradas Permitiendo Par de imparables Un boleto En la victoria 9 carreras por 3 Del equipo de Colorado Sobre el equipo De Los Rays De Tampa En total En la semana Wulton Lanzó cuatro entradas Ponchó a dos Permitió Par de imparables Y otorgó Un boleto En resumen completo 0 y 1 En el récord De Wulton Wulton se ha progresado Grandemente Recuerden que en los primeros días En la segunda semana Wulton tenía un promedio De carreras De nueve puntos En la efectividad Nueve y algo Era grande Sin embargo Ha venido mejorando Y ahora la efectividad La tiene en 4 4.91 Producto de 14 Entradas Dos tercios Lanzadas Permitió Ha permitido 24 imparables Ocho carreras No le han dado Cobra angular A Wulton Es una noticia muy buena Esto le da confianza Al manager Al sacarlo En los innings finales Ha otorgado Dos boletos Ha cocinado Ocho conches No ha cometido Ningún Wulton Ni ha golpeado A ningún Pateador contrario Así que Poco a poco Wulton López Ganándose La confianza Del manager Del equipo De los Rockies De Colorado Erasmo Ramírez Hizo una sesión De Wulpen Recuerden que Erasmo No ha visto acción En lo que va De la temporada Inició En la lista De lesionados Sin embargo Ya esta semana Tuvo una sesión De Wulpen En la que se sintió Muy bien Y salió Súper animado En este proceso De recuperación De que Solo está a decir Dónde va A lanzar Seguramente Lo van a mandar A triple A O algún nivel Ahí inferior Para que pueda ir Recuperando su fuerza En el brazo De lanzar Durante la semana Mencioné También En el noticiero Mencioné Que debemos De llevar Debemos De votar Por el nicaragüense Eder Cabrera Llevarlo Al juego de las estrellas Que se va a celebrar En esta ocasión En Nueva York Y es muy fácil Muchachos De Benito Y Alfredo Debemos de promover Así lo hacen En todos los países Si no me equivoco En Venezuela En Puerto Rico Incluso Hacen competencia Para ver Que vota más Por sus jugadores Porque nosotros No los nicaragüenses También Embullarnos Y votar Por Eder Cabrera Para que pueda asistir Es uno de los nominados Es uno de los nominados Para poder estar En Nueva York En el clásico En mi estado de campaña Y lo podemos hacer Simple y sencillamente Entrando a la página De los padres Padres.com Es la página Pueden entrar A través de la página De mlb.com también Pero en esta ocasión Más fácil Directamente Con la página De los padres De San Diego Es padres.com Le damos un poquito Para abajo Bajando la página Y nos vamos a encontrar Un lugar Donde dice Vote now Es decir Vote ahora mismo Ahí vamos a escoger Los jugadores De la Liga Nacional Y los jugadores De la Liga Americana Esto es por posición Uno a uno Vamos marcando Nuestros favoritos En esta ocasión Vamos a marcar Eder Cabrera En el campo corto Y lo podemos hacer Veinticinco veces En una misma oportunidad Es decir Que si yo me sumo Veinticinco veces Veinticinco veces Benito Veinticinco veces Alfredo Mauricio Huete También que lo escuché Por ahí Salud mis alumnos Tenemos que promover Esto para que Uno de nosotros Este en el clásico De mitad de campaña El peso De la grande liga Es muy rápido Solo vamos ingresando Un código Volvemos a ingresar Un código Y así Veinticinco veces Lo podemos hacer Veinticinco veces En el día Es decir Que de aquí Hasta el próximo Cuatro de julio Que van a ser Ya van a dar A conocer Los generadores De las posiciones Podemos acumular Un sinnúmero De votos Para el nicaragüense Eber Cabrera Así que los invito Muy fácil Entrar a la página De los padres Punto con Y bajar La página A donde dice Vote now Es decir Vote ahora mismo Y ahí poder Seleccionar Al nicaragüense Eber Cabrera Para que pueda Asistir A este clásico De España Que tenemos Después de un mes De actividad El venezolano Miguel Cabrera Se ha venido Apoderando También de todos En los reglones Ofensivos Recuerda Cabrera El año pasado Fue el jugador El más valioso El que ganó La triple corona Ya sin embargo Está bateando Para un promedio De 3.90 Es el líder De bateo En la liga Americana Mientras que en la nacional Es Carlos Gómez El dominicano De los cerveceros De Milwaukee Con un promedio De 3.73 En cuadrangulares En la liga americana Edwin Encarnación El dominicano Tiene un total De 9 cuadrangulares Del equipo De los torontos Quizás el único Buen jugador Que está teniendo Esta campaña Edwin Encarnación Mientras que en la liga Nacional El líder De cuadrangulares Es Justin Upton Que no ha pegado Cuadrangulares En estos 5 o 6 primeros días Del mes de mayo Lleva 12 Los 12 los conectó En el mes De abril En carreras impulsadas Miguel Cabrera De los ciclos De Detroit Tiene 36 Carreras impulsadas 31 Tiene Mike Napoli Del equipo De Boston Que ya le está sacando 5 carreras De ventaja El venezolano A Napoli Es decir Ya Cabrera Está de líder En bateo Y líder En carreras impulsadas En la Nacional El ex Marlin El ex Marlin El refector De los Marlins John Buck Que ahora juega Con el equipo De los Mets De Nueva York Tiene 29 carreras Impulsadas En lo que va De temporada En partido ganado En partido ganado Si ya lo decimos Clay Bush Que fue el jugador Del mes De la liga americana Ya tiene 6 ganados 0 perdidos En segundo lugar Está Hugh Tarwich Del equipo De los Rangers De Texas Que tiene 5 triunfos En la liga americana El máximo ganador Es Jordan Zimmerman Del equipo De los Nacionales De Washington Que tiene récord De 5 ganados En segundo lugar Está Lance En links Del equipo De los Cardenales Del San Luis Que también tiene 5 En efectividad El líder En la liga americana También es Clay Bush Que tiene una efectividad De 1.01 En segundo lugar El venezolano Félix Hernández Que tiene una efectividad De 1.60 Todos los lanzadores Son indescifrables Prácticamente En tercer lugar Isachi Iwakuma De los marineros Del Seattle Con 1.61 En la liga nacional El líder de efectividad Es Jake Westbrook De los Cardenales Del San Luis Con una efectividad De 1.07 Madison Volgarner Del equipo De San Francisco En segundo lugar Con una efectividad De 1.55 En partidos salvados ¿Quién más? ¿Quién más? El panameño Mariano Rivera Del equipo De los Yankees De Nueva York Tiene 11 juegos salvados En lo que va De esta presente temporada King Johnson Del equipo De los Orioles De Baltimore También tiene 11 Mientras que En la liga nacional Jason Grill De los Piratas De Pittsburgh Tiene 12 juegos salvados Sergio Romo Del equipo De los Gigantes De San Francisco Tiene 11 Rafael Soriano 19 y 11 Aquí de Nueva York De Nueva York En la división La división del Oeste Oakland A dos juegos y medios El equipo De los nacionales de Washington Y también tenemos Una entrevista exclusiva Con el campo corto Paraneño Rubén Tejada Que nos habla Habla del fracaso Que tuvo la selección De Salamá En las preliminatorias Para el clásico Mundial de béisbol Pasado Y aquí muchachos Deseándoles un fin de semana Un domingo Lindísimo Ayer en Managua Se despide Oscar Huete Para Pisa y Corre Adelante muchachos Sería en cabina Radio 800 La gigante del dial Espere más noticias deportivas A través de Flash Deportivo De Oscar Huete Desde la Ciudad del Sol Miami Flash Deportivo Internacional Por la gigante 800 AM Si quiere recibir Más información Síganos en Twitter Arroba Flash Deportivo Gracias Oscar Huete Por ese reporte Con las notas internacionales De los nicaragüenses En grandes ligas Así como también Pues todo En este tema deportivo Siempre Oscar Huete Atento con nosotros Así que Otros han copiado Este segmento Venito Marín Pero ya no importa Es un ejemplo Como dicen Pues nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Así que La información De Oscar Huete Fue por cortesía De Variedades Yair Variedades Yair Ofreciéndoles Extensos surtidos En cristalería Artículos para el hogar Todo en artículos deportivos Y todo en juguetería Visítenos en el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Al sur Ahí está Ahí está El gran rótulo De Variedades Yair Y también El personal atento Que siempre está Su gerente Propietario Ahí al frente Como lo es Yader Vallejo Así es que Va a cambiarle Toda la cristalería Ahora a su mamá Benito Marenco Hay que cambiar Hay que cambiar Definitivamente Hay que renovar Todo eso Vamos a hacer Los cambios Debates Vamos a hacer Los cambios De los juguetes Del niño Le vamos a A celebrar La piñata A los chihuines Va ahí Ahí está Todo para Para las piñatas Todo para Para el hogar Y todo lo relacionado Bueno ahora también Regalan peluches Benito Marenco ¿Verdad? En esta temporada Peluchiles Peluches Peluchiles Ahí tiene Entonces Bueno Que nota más importante Este programa deportivo A PISI Corre así como Creciendo ¿Verdad? Como dice Como dice Mauricio Huete Creciendo como la espuma Y ya ven pues Con esos reportes Internacionales Y también nosotros Benito Marenco Somos colaboradores Del staff De colabores A nivel internacional De A puro Sosbol En Salta Argentina Somos colaboradores De este De este programa Deportivo Allá en Salta Argentina Y ya somos Miembros del staff Internacional Como colabores Pues Colaboradores Así que estamos Dando Así como Oscar Huete Nos da Nuestro reporte De las grandes ligas Especialistas Oscar Huete En grandes ligas Unica pues allá Radicado en Estados Unidos Nosotros Como buenos nicaragüenses También pues estamos Pasando notas Internacionales Del softball Pinolero Allá A los muchachos De Argentina De apuro Sosbol Y también Asociados nosotros Como colaboradores Y siendo miembros También de La Mos Valor Players ¿Verdad? Que son Es una página web Que se relaciona pues Con las pequeñas ligas Y la promoción De muchachos En este caso De De talentos Nicaragüenses Relacionados con el Béisbol También pues estamos Allí En este sitio web De Mos Valor Player Así que interesantísimo ¿Verdad? Cómo va creciendo también Nuestra relación A nivel Internacional Pero bueno Vamos a pasar entonces Allá con Leonel López Y nos preparamos Ya en los últimos Treinta minutos Del programa Con más información Siempre relacionados Con el Softball Y otras Disciplinas Deportivas Que tenemos mucho más Información Y que sabroso Va a salir esta semana Para que la disfruten La revista Deportiva En formato digital Pisa y corre Con un amplio reportaje Que le hicimos A Carlos Teller Noticia que fue Impactante A nivel internacional Cuando subió Carlos Teller Esta semana A la categoría Triple A Con la organización De los gigantes De San Francisco Así que Carlos Teller Un tremendo reportaje Que nos permitió Hacerlo Y va a estar ahí Pues un tremendo artículo Que confeccionamos Directamente Hablando con Carlos Teller Así es que Benito Marenco Somos la voz Autorizada Para decir Todo lo que Está relacionado Con lo que Salga alrededor De Carlos Teller En Nicaragua Interesante Es tanto así Pues que En cuanto Él subió En la mañana De la semana pasada Inmediatamente Me comunicó Carlos Teller Hermano Me dice Jefe Me dice Jefe Me subieron A triple A Bendiciones Para este día Y después Yo lo confirmé Con su señora Madre Doña Laura De León Que ya estamos Conectados Y dice Ella que va A ver a Carlitos Teller En este mes Y ya dice Que se comprometió Benito Marenco Pero usted Inmediatamente Lo metió A Facebook Inmediatamente Y algunos medios Me estuvieron Preguntando Pues igual Como aquí Nuestro compañero De Stab Deportivo Domingo López Domingo López Nos estuvo llamando A nuestro Medio de comunicación Y le confirmamos Pues la noticia Y como me dice Usted es la persona Autorizada Para hablar De lo que yo Voy haciendo Ahora en triple A Y ya tienen Casi seis Innings lanzados Benito Marenco lanzó Dos innings Un tercio En su primera apertura Le fabricaron Una carrera Y el día De ayer Lanzó tres innings Carlos Teller Y no le fabricaron Nada Tres cero Con un ponche En su accionar Con el equipo Que tiene Pues ahora Carlos Teller En la organización De La organización De triple A Y Fue pues Muy Muy bonito Digamos Como este muchacho Pues ha crecido Y verdaderamente Nosotros hemos dado Pues la información Con respecto Pues a esto De que Él haya hecho Su debut Con su nuevo equipo En la categoría Triple A Y el equipo Se llama Fresnos Grizzlies Fresnos Grizzlies Es el nuevo equipo El nuevo equipo Perdón En la organización De Carlos Teller De los gigantes De San Francisco En triple A Así que bueno Vamos a pasar entonces Allá con Leonel López No sin antes Decirles que Nosotros No somos Los mejores No estamos En competencias Somos Originales Ya regresamos Escuche el programa Deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Softball Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura Nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Anda buscando Bates de primera calidad Para softball Y béisbol Nosotros Se los tenemos Y de las marcas Más reconocidas Comba Miking Miking Ultra Triple Impacto Y Bound Bat 100% Hechos En los Estados Unidos No somos Intermediarios Somos Distribuidores Directos Vendemos Al por mayor Y al detalle ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tenemos aquí Llámenos Al teléfono 22 80 05 77 O bien A nuestro celular 88 77 11 04 Llámenos Y lo atenderemos Como usted Se lo merece Bueno 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 Para hoy Continúa La liga De softball La panchón Espinosa Continúa hoy Benito Marenco La posición De los equipos Aquí en su programa Estelar Pisa y Corre Aquí en Radio 800 Y todo Todo Recuerde que Por nuestro tiempo A veces Se nos quedan Muchas ligas Así es que La panchón Espinosa La posición De los equipos Cristo viene Está en la primera Posición Con 20 huevos Jugados 16 ganados 4 perdidos El equipo De los vigilantes De improvisa Está con 14 6 Empatado Con los aguares De la one Y también Con tiktok Industrial Dios en mi camino Está con 13 Ganados Y 7 perdidos Más abajo Está M y M Mántica Con 12 Ganados 8 perdidos Los toros Del churrasquito Están con 10 Y 10 Empatado Con los Muchachos De la ATD De la UNAM Y Parma Europea Los amigos Del Pomares Les ha ido mal En todas las ligas Donde han ido Estos muchachos Este año 8 ganados Y 12 perdidos Tienen Los amigos Del Pomares Empatados Con los Leguleyos Con los abogados Están ahí Con 8 ganados Y 12 perdidos Técnica Magregor Está con 6 Ganados Y 14 perdidos Y el equipo De Pancho Aguilar Francisco Aguilar Está con 4 ganados Y 16 perdidos Y en la última posición El equipo De Felipe López Que ha ganado 1 Y ha perdido 19 La programación Para hoy Rápidamente La programación Para hoy 5 de mayo En la UNAM 1 a las 9 y 30 ATD UNAM Frente a Dios en mi camino En la UNAM 2 Parma Europea Se enfrenta A los técnicos De la Magregor En el Banco Central Ahí va a estar Como equipo de casa El equipo de los jaguares Enfrentándose A los abogados En la UAM El equipo de los toros Recibiendo la visita De Improvisa En el Zacaría Guerra Cristo viene Frente al tip top Industrial En Vía Tizcapa Aquí cerquita M y M Mántica Frente al Pancho Aguilar Y en Plaza El Sol A las 9 y 30 El Felipe López Se mide A los muchachos De los amigos Del Pomares Los mejores bateadores Gonzalo Blandol Gonzalo Blandón De ATD UNAM Está bateando Para 577 De porcentaje Y le sigue Wilber González Del equipo de la tip top Quien batea Para 545 De promedio Esos son Los mejores Bateadores Y lanzadores De la liga Panchón Espinosa En su campeonato Regular Este Ya llevan 13 campeonatos Regular Esta liga Panchón Espinosa De la ATD UNAM Del 2013 Aunque Oscar Huete Ya estuvo hablando De los nicaragüenses Allá en grande liga Hombre Nosotros tenemos que Darle Un mayor repunte A la labor Que hizo ayer Chelo Culber Sí, claro Chelo Culber Hizo una explosión Ayer dice La liga menores Al batear De 4-3 Con su segundo Cuadrangular De la temporada Un partido Que tuvo Como rival Al infielder Lagaroteño Elmer Reyes Dos nicaragüenses En acción En las ligas menores En las ligas menores Está en clase A fuerte Sí El equipo De Chelo Los Blue Rocks De Willington Perdieron El partido 3-2 Ante Lichburg De la liga De Carolina Sin embargo Dice El trabajo De Chesler Culber Fue De lo mejor Asumiendo Con crece La posición De tercera base Y cuarto bate De Wilmington Con esta Con este Segundo Home Run Del año Chelo Empuja Una Y anota Otra También Bateó Un doble Y mejoró Su porcentaje De bateo A 260 Puntos De promedio Ahora batea 27 imparables En 104 Turnos Al bate Andaba bastante Bajo Pero Ahí le está Dando En el caso De Reyes Se fue En blanco En 3 turnos Pero empujó Una carrera Para dejar Su promedio De bateo En 268 Producto De 22 hits En 82 turnos Al bate Reyes Tiene 13 Carreras Empujadas Con 7 Carreras Anotadas En la temporada De clase A El derecho Nicaragüense Juan Carlos Ramírez También Actuó Este Sábado En las Menores En las Menores En las Menores Lanzando Dos Entradas Sin carreras En un Partido En que Su equipo Leib Bally Jugó Dice Entra Extras Contra El equipo De Indianapolis En triple A Bueno Según la información De los Nicaragüenses También Dice Que En Ley Bally Se impuso 3-2 A los Indianapolis En 13 En 13 Entradas Con triunfo Para Joe Sabre Que Tiene Balanza Dos Victorias Sin derrota Quien Fue El Sexto Y Último Lanzador De Este Equipo Vencedor Así que Ramírez Quien Lanzó Ante El Sabre Cumplió Con un Relevo De Dos Innings En lo Que Apenas Aceptó Un Imparable Y Dos Ponches Ramírez Mejoró Su Efectividad A 6.48 Ahora Por 6 Anotaciones Limpias En 8 Entradas Y Un Tercio Entrada Laborada Con el Ley Bally Y Categoría Triple A La Información Porque También Queremos Destacar De Los Nicaragüenses Allá En Las Ligas Menores De Por Supuesto De Mayor League Bable Si Quiere Más Información También Con Nuestro Facebook Ahí Estamos Divulgando Todo Acerca De Estos Nicaragüenses Que Están En Las Ligas Menores Así Que Rápidamente Por cortesía De Artículos Deportivos Arostegui Todos Somos Distribuidores Directos De Los Prestigiosos De Las Prestigiosas Marcas De Debates World Bombat Miking Marushi Combat Export Así Es Que Por cortesía Después De Artículos Deportivos Arostegui Rápidamente Algunos Resultados Escuetos De La Liga Del Centro Juvenil Don Bosco El Día De Ayer Así Es Que El Equipo De La Tender Se Fue Por Barrida Ayer Venciendo En Par De Ocasiones Ante El Equipo De Renacer Así Ganó Pues El Equipo De La Tendería Así Es Que Barrida Pues Para El Equipo De El Equipo De Renacer Mientras Tanto Que En El Campo Número Dos Ahí Se Estuvieron Enfrentando El Equipo De La Curazao Enfrentándose Al Equipo De Los Amigos Así Que Se Descuidaron Benito Marín Con Dividiendo Honores Ante Un Equipo Que Batea Mucho Pero No Tenía Bastante Que Ofrecer En Relación Al Picheo Pero Bueno Así Son Las Cosas En Este Deporte Del Sobbol Y Prácticamente Pues El Equipo De La Curazao En El Arranque De La Segunda Vuelta Dividió Honores Con El Equipo De Los Amigos En Otro De Los Resultados El Equipo De Saludos Pues Para Los Muchachos Les Hacemos Propaganda Gratis Aunque Algunos Nos Critican Porque Dicen Que No Debemos De Decir Las Cosas Así Pero Bueno Son Parte De Nuestro Como Dicen Benito De Nuestro Profesionalismo Y Tenemos Que Dar La Información Correcta Así Esos Son Algunos De Los Resultados Rápidos Por Cortesía De Artículos Deportivo Arostegui Somos Distribuidores Directos De Las Prestigiosas Marcas De Bates World Boundback Miking Marucci Combat Export Así Es que Puede Llamarnos Si Va A Comprar Esos Que Andan Buscando Bates Bates Marucci Bates Boundback O Los Miking Esos Treple Impacto Pueden Llamar Ahí A Donaldo Arostegui O A Don Raúl Arostegui Que También Lo Atiende Al 22 80 0 5 7 7 Y También Por Cortesía De Variedad De Yair Que Le Ofrece Todo Todo En Extensos Surtidos De Cristalerías Artículos Para Del Lugar Artículos Deportivos Y Todo En Juguetería Estamos Ubicados Allí En El Centro Comercial Más Grande De Centro América Ahí En el Mercado Oriental De La Iglesia El Calvario Dos Cuadras Arriba Una Y Media Cuadra Al Sur A Mano Variedades Yair Yair Bueno Vamos a enviar Nuestro saludo Al gran Vicente Padilla Que Está Ahorita En Sintonía Dice Gracias Estimados Amigos Y Les deseo Lo mejor Cuídense Salude Para Vicente Padilla Que Desde Japón Fukuoka Desde Japón Está En Sintonía Con Radio 800 Punto Com Así que Gracias Y Te deseamos Mucho Éxito Vicente Así es Saludos Entonces A Chentón Y Y Ahí Lo va a ir A buscar Mi amigo Daisuki Ito Que Está En Japón Pero Me Dice Que Ahorita No Está Por Fukuoka Daisuki Ito Fue Un Colaborador Que Estuvo Por Acá Apoyando Las Pequeñas Ligas Tanto En Don Boco Como Por El Sector De Chinandega Y Él Es Originario De Ese Lugar De Fukuoka En Japón Y Me Dijo Temprano Que Me Estar Informado Benito Seguro Hay que Estar Informado Y Sobre Todo Pues La La Gracia De La Tecnología Nos Permite Eso De Que Podamos Leer Mucha Información Y De Esa Manera Pues Venir Informado Porque Este Programa Así Como Nos Decía El Grande Verdad Del Programa De Aquí De La Sonora ¿Cómo Es Se llama Este El De La Sonora Este Señor De La Sonora ¿Cómo Se llama Leone López Ah Chemita Chemita Chavarría Así es Si El Gran Chemita Entonces Dice Chemita ¿Cómo Haces Para Obtener Tanta Información Este Hombre Viene Con Todo Pero Bueno Esa es la Información Verdad Que Nosotros Siempre Estamos Recogiendo Y Rápidamente Benito Marenco Sus Puntos De Vista Porque Dicen Que Todo Este Show Montado La Pelea Entre Ricardo Mayorga En Las Artes Marciales Mixtas Todo Esto Fue Un Show Montado Hoy Salieron Algunas Declaraciones Ahí Por Parte Del Presidente Después De La Asociación De Las Artes Marciales Mixtas En Nicaragua Que Esto Fue Multaron A Mayorga Por No Dar El Peso Y Verdaderamente Que Esto Fue Un Show Benito Marenco Todo Esto Yo Lo Vi Como Un Show Yo No Le Miré Profesionalismo Porque Ya Desde Que Estaba Con 20 Libras Tanto No Se Creo Que Fueron 15 Libras O 22 Libras De Más Desde Ahí Estaba Pues Prácticamente La Contienda Dice Que El Reglamento Interno Que También Que No Lo Tienen Dice Este Presidente De De Las Artes Marciales Mixtas Que Lo Están Diseñando Que Lo Están Estructurando Pero Que Uno De Los Artículos De Ahí Dice Que A Ricardo Mayorga Lo Multaron No Lo Multaron Sino Que Le Quitaron De Lo Que Iba Ganar Le Una Conducción Eso Fue Lo Que Se Escuché En Televisión Fue Todo Un Chomo Eso Fue Lo Que Se Escuché En Televisión Verdad Y Están Ahí La Grabación Y Están Ahí Dice Y El Que Estaba De Anunciador Que Al Final Se Convirtió En Entrevistador Que No Es Malo Tampoco Verdad Dice Y Al Final Pues El Reporte El Médico Dice Es Una Construcción En El Hígado Hombre Digo Yo Que Barbaridad Como Salen Los Los Diagnósticos Instantáneamente Verdad Si El Golpe Fue En La Espalda Como Le Afectó El Hígado Indiscutiblemente Que Nosotros Bueno Estamos Hemos Valorado El Trabajo Que Hicieron Los Muchachos Que Estaban Transmitiendo Por Televisión Porque Aun Cuando No Se Maneja Mucho De Este Deporte Es 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 Pero Bien Los Muchachos Lo Supieron Hacer Lo Hicieron Muy Bien Lo Felicito Verdad Y Que Ojalá Que Continúen Adelante Bueno Este Y Benito Disculpe Y Vieron Algunos Valerosos Que Grabaron Las Entrevistas Si Y Las Pasaron En Su Programa Como Que Si Fueran De Ellos Que Atrevimiento Usted Sabe Que Los Derechos Se Pagan Pero Bueno Ese Sin Derecho Y Lo Ponen Como Que Fueran Credenciales De Ellos Pero Bueno Ya Son Partes Del Gaje Del Oficio Y Nosotros Pues Ante Eso Verdaderamente Que Pero Bueno Para Mi Mi Opinión La Opinión De Este Su Servidor El Gran Alfredo González Todo eso Fue Un Montaje Todo eso Fue Un show Y Verdaderamente Que No Fue Nada De Profesionalismo Y Que No Nos Nos No 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 Debo De Alegrar Pues En Lo Personal Porque Ricardo Mayorga Haya Ganado Ese 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 Combate Pues En su Experimentación De En las Artes Marciales Mixtas Que Verdaderamente No Es Un Ejemplo Como Deporte Para Nuestro País Pero Bueno Para Otros Que Se Ganen Su Dinero A Como Se Lo Quieran Ganar Pero Yo No Le Veo Ningún Ejemplo Ni Para Este Señor Mayorga Ni Para Otros En Nuestro País Pues Que No Prometen Nada Con Respecto A Eso Pues De Este De Estas Peleas Y Verdaderamente Que Esto Todo Es Un Nicaragua Pues Que Se Dejaron Como Dicen Enganchar Popularmente Así Que Bueno Fueron A pagar Se Divirtieron Se Tiraron Sus Técnicos Y Gozaron Pues Con El Show Porque Ese Fue Un Show Totalmente Pero Bueno Vamos A esperar Pues Lo Que Va A Suceder En El Futuro Y Creo Yo Que De Profesionalismo Ese Esa Pelea Pues O Eso Que Estuvieron Entre Weasley Y Mayorga Pues No Fue Nada Alentador Como Deporte Para Nicaragua Y Hay Que Ver Pues En El Futuro Si Esto Va A Seguir Este Señor Mayorga Pues Va A Seguir Peleando Pero Bueno De Profesionalismo Solamente Fue Lo Publicitario Y Se Ganaron Su Plata A Como Ellos Quisieron Y Así Fue Ganar Plata Porque Algunos Pues Verdaderamente A Como Lo Decía Yo Me Gano Mi Plata Me Salió Un Bucero Me Salió Un Bucero Me Dio Por 50 Mil Pesos Ya Pues Entonces Creo Yo Pues Que Eso No Es Un Buen Ejemplo Ni Nada Por El Estilo Para La Juventud Nicaragüense Ni Para Nicaragua Porque Algunos Se Avergüenzan De Que Mayorga Sea Un Nicaragüense Pero Bueno Ya Cada Quien Que Se Acomode A Como Quiera Y No Es Nuestro Deber Pero Bueno Solo Comentamos Y Es Nuestra Opinión En Particular Así Que Bueno Vamos A Terminar Entonces Ya Con Nuestro Programa Estamos En La Recta Final Cuando Son Prácticamente Las 8 De La Mañana Con 55 Minutos Así Es Que Ya Hemos Dado Pues Todas Las Noticias Internacionales Relacionados Con Pues Inició La Etapa Final El Día Ayer Servicentro Le Ganó 12 Carreras Por Tres En El Primer Partido Al Equipo De Imisa Ganando Jimmy Tellez Y Perdiendo Oscar Ríos El Segundo Juego Quedó Empatado A Once Por Equipos Y Lo Suspendieron Por Visibilidad Esto En La Gran Final Pues De La Liga Empresarial Y Ferretera Mientras Pues Por El Tercer Perdió Este Partido Efraín Romero Así Que La Gran Final Pues Entre El Equipo De Servicentro Y El Equipo De Imisa Está La Serie Empatada 12 Carreras Perdón A Un Partido Por Equipo Y Ganando Servicentro 12 Carreras Por Tres Y El Segundo Se Suspendió Por Visibilidad Así Que Bueno Un Juego Por Arriba Pues El Equipo Entre La Serie Final El Vea Pues Está La Semifinal Ya Pues Está La Semifinal Ahí Y El Equipo De San Pablo Le Ganó Perdió Perdió Ante El Equipo De Panton 12 Carreras Por 5 Y A Segunda Hora Pues El Equipo De El San Pablo Venció 11 Carreras Por Nueva Así Que La Serie Está Empatada Y Ahí Pues Está La Serie Semifinal Así Que Ya Prácticamente Los Igual Que El Equipo De El San Pablo Están En La Semifinal Así Es Que Ahí Pues Ya Están Los Equipos Clasificados Y Esperemos Pues Más Resultados Este Próximo Fin De Semana Y Recuerden Que Toda Esta Información De Las Distintas Ligas Y De Otras Ligas Estamos Promocionándolas Allá En Nuestro sitio www Sotbol Pinolero Punto Com Adelante Leonel ¿Tenemos Una Llamada? Ah El León El León Ah Bueno Ya Se Fue Benito Marenco Que Nos Disculpe Pero No Sé Ya Leímos La Programación Vamos A ver Si Lo Localizamos La Información Pues Para Damos Ahí En Los Tres Minutos Que Faltan Del Programa Vamos A Buscarla Pues Pero Ya No Podríamos Darla Porque Benito Marenco Cerró Por Aquí Y La Programación Pues Ya La Habíamos Suministrado Pero Ya Lamentablemente No sé Pues No No Puedo Y Me Disculpa Pues El Amable oyente Por No Darle La Información Así Es que Bueno Esa es la Información Que Nosotros Teníamos Para El Día Hoy Así Es que Campeón Pues El Equipo De La Liga 14 de Septiembre Lo Más Impactante Pues En El Sop Fue La El El Modificado Vienen Este 10 11 Y 12 De Mayo Allá En El Municipio De San Rafael Del Sur En Donde Va A Estar Presente Pues El Equipo Del IND Y La Liga Interestatal Al Igual Que El Equipo De La Liga De Don Bosco Que También Lo Más Importante De Esto Es Que Todo Es Patrocinado Este Programa También Es Patrocinado Por Variedad Yair Quien Le Ofrece Pues Todos En Extensos Surtidos En Cristalería Artículos Para El Hogar Artículos Deportivos Y Todo En Juguetería Estamos Ubicados Ahí En El Mercado Oriental De La Iglesia El Calvario Dos Cuadras Arriba Una Y Media Cuadra Al Sur Ahí A Mano Derecha Ahí Lo Espera Yader Valleja Su Gerente Propietario Con Su Personal Calificado O Si Quiere Pues Hacer Alguna Pregunta Relacionado Con Si Tiene Algún Juguete Algún Artículo Deportivo O Alguna Cristalería O Algún Artículo Para El Hogar Llámelo Al 84 22 29 37 O Bien Al 83 71 49 95 Todo Lo Que Usted Quiera Regalar Ahí Está En Variedad Yair En El Mercado Oriental De La Isla El Calvario Dos Arriba Una Y Media Cuadra Al Sur Así Es Que Vamos Retirándonos Leonel López No Sin Antes Decirles Que Los Campos Atención Los Campos No Son Basureros Hombre No Son Basureros Hay Que Llevar Su Bolsita Recoger La Basura Que Van Depositando Ahí Y Cuando Salgan De Los Campos Para Que Ahora Que Viene El Invierno Hay Mucho Hay Mucha Basura Hay Mucho Sedimento Hay Mucha Tierra Que Va A Correr Por La Calle Y Nos Debemos De Colaborar De esa manera Así Que Nos Vamos Retirándonos Dándole Gracias A Dios Por Un Programa Más Y Gracias A Ya Viene Ya Viene El Club Del Recuerdo Ya Viene La Música Bueno Entonces Le dejamos Ahí Cuatro Millones De oyentes Y Sigan Pues En La Sintonía De La Gigante Del Diel A Través De Hoy La Gran Transmisión Deportiva A Partir De Las 9 y 15 De la mañana Dantos San Fernando Masaya Aquí En Managua Si Es que Nos vamos A En Masaya En Masaya De Radio 800 Nos Vemos Hasta El Próximo Domingo Si Dios Así Nos Lo Permite Buenos Días Nacional Todos Los Domingos A Partir De Las 7 De La Mañana